Amor Estoy solo aquí en la playa Es el sol quien me acompaña Y me quema, y me quema, y me quema, y me quema Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol El sol El sol Tu Banco Gris Banco Gris Testigo de sueños y quimeras De lágrimas y risas De dicha y de dolor Hoy vuelvo a visitarte dijo amigo Estamos solos Los dos hemos sufrido Tú, por el rocio de la noche Tú, por el rocio del olvido Te sabes de memoria el juramento Que tantas noches aquí mismo has oído Sé que entenderás por qué he venido No, no necesito hablarte más Sé que entenderás por qué he venido No, no necesito hablarte más Banco Gris Comparte mi esperanza Tal vez al lado mío Te vuelvan a ocupar Música Música Gracias por ver el video.